Tu jefe es un cuero mío, me han escuelto con tu hermana, yo jugaba en el escondío No quieren lío, porque a todos los apagamos, los mudamos para el infierno y al diablo los atracamos Como si fuera un buzón en la esquina nos instalamos, no soy humano, al vile de barato el ano Nosotros estamos en la selva como si fuera Tarzan, entonces en esta vuelta vine más duro que Superman Ahora soy Eva porque encontré otra madame que se llama Dinero, lo que vende como Peter Pan el juego De papita me lo cuaco, me como un flan, ellos tan atentos y se embalan cuando oyen pan Ellos me llaman y me dijeron porque se equivocan, yo soy papá Dios, yo sé donde todos los clavos están Sigue, sigue, sigue Vivo de las maldades, la liga y los coros, en verdad no hay amigos, en esto estoy yo solo Pero yo estoy viviendo en el momento, no el pasado, amigos en mi revolver que me tienen a mi vaciado Se enojan y están, loco por decir algo, ven que salgo del Mercedes y saben que money cargo I'm sorry, pero fue que me puse pa' lo mío, corazón siempre frío, en amor no confío La calle está caliente, por mí es que reclaman, mujeres me llaman, I got green, me lo maman La verdad que tengo fama, soy el sponsor que alaba, it's so good, en mi cara, pero fuera, atrás me clavo Y ya, voy a seguir, voy a llegar on Broadway Y ya, voy a seguir, voy a llegar on Broadway Y ya, voy a llegar on Broadway DVD, la gente es smoky Y ya, voy a llegar on qué Tengo dinero